Teniente Daniel Medina, sabemos que lo llamaron desde el Ejecutivo, tiene reunión de coordinación por el tema de la cuarentena. Tenemos acá con todo el equipo que vamos trabajando en comisaría virtual, así que tenemos la reunión de contingencia por la pandemia, obviamente, que permanece ahí. Me quiero sumar a las palabras de Daniel y Jairo, tenemos una tremenda responsabilidad, esa responsabilidad tenemos nosotros de forma individual. Si no tenemos que salir, ojalá no lo haga, no lo haga. Las historias que vimos recién son tremendas historias de vida. A los que no ha tocado vivir eso, lo que vivió Giovanni de salir en silla de ruedas y ver después de mucho tiempo a su familia, yo de verdad que no se lo veo a nadie. Así que, por favor, cuídese, cuídese y bueno, y tenemos una reunión ahora para poder prepararnos porque este fin de semana nuevamente tendremos el 95% del país en cuarentena. En cuarentena. Teniente, ¿pero alcanzamos a responder alguna de las preguntas que llegaron? Porque ahí va la... Ya, fantástico, ahí va la primera. Lalaid dice, mi mamá debe viajar de Arica a Santiago a ver a mi hermano por una condición médica. ¿Cómo puede viajar sin problemas? Lo primero que ya de este día sábado, los viajes interregionales para llegar a la región metropolitana solamente pueden ser por temas de tratamiento médico, por temas funerarios de mudanza o por temas laborales. En el caso que tenga algún documento médico que acredite que debe venir a apoyar a su hermano, va a tener que solicitar un permiso especial en una comisaría para un viaje interregional más su pasaporte sanitario. Ya, o sea, tiene que ir presencialmente. Bien, la siguiente dice así. Así es. Frampa dice, hola, mi pregunta es, si yo estoy viviendo en Quilpue y tengo tratamiento dental en Santiago, ¿cómo me puedo movilizar? Ya tengo las dos vacunas. Saludos. Frampa, de hecho, el paso de movilidad no va a servir desde este día sábado para poder ingresar o salir de la región metropolitana. No permite viajes interregionales en cuarentena. La alternativa B, que es lo que debe hacer, sacar el salvoconducto por tratamiento médico en comisaría virtual y va a tener 12 horas para poder venir a su hora dental y regresar a Quilpue sin problemas. Bien, Teniente Daniel Medina, un millón de gracias, como siempre, por contestar nuestras interrogantes. Que estén muy bien. Muy buenas, Ángeles, que estén súper bien. Chao, chao. 16 horas con 52 minutos. Nos vamos hasta la calle con Max Collado. Ya, mira, acá están todos los vecinos de Puente Alto. Diga su nombre hermoso acá en vivo y en directo. Odilanda Aravena. Se está preparando para la cuarentena, cuénteme. Me preparo cada día, todos los días me preparo para la cuarentena. Hoy ando en la calle porque necesitaba toalla nueva, confort, cosas de higiene. Ya se me habían acabado. Vamos avanzando, querida, porque está acá la fila. Yo estoy preparándome todos los días. Tengo las dos vacunas, pero estoy consciente de que tengo que cuidarme yo, hacerme autocuidado. ¿Cómo se toma usted como vecina esta nueva cuarentena total en Santiago? Bueno, según la estadística va un aumento todo esto por muchas personas que no quieren vacunarse, que no quieren vacunarse y están contagiando incluso a los que ya están vacunados. Porque el hecho de estar vacunados significa que no nos vamos a contagiar de nuevo. Es verdad. ¿Qué le parece, por ejemplo, el tema de las personas que trabajan, los negocios? ¿Ha sido difícil? Acá hay una comuna que ha estado varios meses en cuarentena, entonces para ellos no cambia mucho nuevamente la cuarentena. Claro, pero la gente necesita trabajar porque los bonos, las ayudas que han llegado no han sido suficientes. A lo mejor para algunas personas sí ha estado bien. Algunos perciben todavía sus ingresos, pero las cosas suben todos los días. Todos los días entonces la gente tiene un presupuesto mensual, pero a fin de mes tiene que gastar más un 50% de lo que gastó el mes anterior. ¿Y en su caso, cómo está usted? ¿Recibió algún bono? ¿Está en el registro social de hogares? No, no he recibido ningún bono, no estoy en el registro social. Me lo iban a hacer, no sé si me corresponde. Pero estoy sin trabajar, sin ir al trabajo por mi edad. ¿Ustedes comen, pues? No crea. La apariencia engaña. Qué amorosa. Pero para no contagiarme, porque yo trabajo en el área de la salud. Entonces me mandaron a la casa por cuidado, por autocuidado. ¿Usted va a ir este domingo? ¿Está el tema de la votación de los gobernadores? ¿Va a ir? Sí, sí, voy a ir a votar este domingo. Y voy a votar por Orrego. Quiero que lo digan. Una ciudadana ejemplar. Oye, quiero terminar. ¿Está bien? Pues usted puede decir lo que quiera. En un país libre y democrático. Voy a terminar este despacho porque acá está la hermana. Acá están las hermanas. Y ella dijo que ustedes son hermanas de... No, que de padre no, pero de padre y madre, ¿no? Ah, ya, ya. Estaba molestando ya. Adelante, Ángel. Bien, gracias Max. Volvemos contigo en cualquier minuto. Gracias a los vecinos de Puente Alto que responden nuestras inquietudes. Oye, ella estaba súper consciente de todo lo que estaba pasando. Pero fíjense que esta imagen nos llega a esta hora en vivo y en directo. Mira. Así, tal cual. ¿Qué creen ustedes que es? El molpo. Mol Plaza de Norte lleno. Mira la fila hasta afuera. Hasta afuera. Filas. Entonces, esperando ingresar al mol. ¿Por qué? Bueno, es un tema del que vamos a hablar. Con Daniel Sánchez, nuestro psicólogo, pero también con los médicos, con los expertos, con los especialistas que están a esta hora trabajando y se van a tomar un minuto para conversar con nosotros. La doctora Carolina Herrera, médico intensivista del Hospital Fachi. También, por cierto, con el doctor Sebastián Ugarte, jefe de la unidad de pacientes clínicos. Crítico de la clínica Indisa dentro de los próximos minutos.